Las primeras horas de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estuvieron marcadas por la detención de 112 personas por supuestamente violar la disposición y por compras de última hora. Bukele estableció una cuarentena por 30 días como principal medida de contención para el COVID-19 y para evitar que la cantidad de contagios, que hasta ahora suman tres casos confirmados, no desborde el sistema de salud salvadoreño. Según el decreto presidencial, quienes incumplan la cuarentena serán enviados a un centro de contención, sin recibir algunos de los beneficios que el resto de personas resguardadas en esos sitios tienen y unos 23.000 agentes vigilan que se cumpla la medida. En la capital salvadoreña se implementan controles de tránsito para garantizar que la gente que circule cumpla con los requisitos establecidos para poder salir. El gobierno estableció que únicamente puede salir un miembro por familia para comprar alimentos y medicamentos. También permite la salida de empleados públicos relacionados con la tensión de la pandemia del COVID-19 y los vinculados a los alimentos, medicamentos, transporte, prensa, entre otros. Bukele anunció que aproximadamente el 75% de los hogares recibirán un subsidio de 300 dólares, que representará una inversión de 450 millones de dólares.